Tienes que olvidarme tus ojos y verte junto a mí Piensa que estará en el sueño de estará en el sueño de ti ¡Un público solo! Bésame Bésame mucho Como si tú fueras la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Quiero ganarte Bésame No, porque está lloviendo Está lloviendo Piensa que estará en el sueño de estará en el sueño de estará en el sueño de ti Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte, perderte, Jesucristo Que tengo miedo a perderte, perderte, Jesucristo Yo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!